En el aniversario más del fallecimiento del general, recordando toda la gesta sanmartiniana, con la cual se trabaja en las instituciones previamente todo un mes para que los chicos lleguen a conciencia al momento del acto. ¿Sepra exactamente qué es lo que está pasando? Exactamente, y la historia que nos sirva para mejorar el presente, el ayer, para mejorar el hoy y para asegurarnos un mejor futuro, esa es la idea. Ver aquello positivo, rescatarlo, y aquello que no lo fuera, tratar de evitarlo para no cometer los mismos errores. Que los argentinos solemos ser reincidentes, bueno, entonces preparemos a los chicos para que no hagan, por allí no cometan los mismos errores que solimos cometer nosotros, nuestra generación. Bueno, ahora, yendo a otro plano, ya están las preinscripciones en el instituto. Así es, y ya están abiertas las preinscripciones para los tres niveles, inicial, primario y terciario. Bueno, la gente se tiene que acercar, ¿en qué horario? En el horario de la mañana, de 8 a 12, o en el horario de tarde-noche, desde las 7 de la tarde a 10 de la noche. En ese horario van a ser atendidos. Vamos a recordar qué es lo que ofrece el Instituto Martín Miguel de Güemes. Bueno, tenemos una oferta educativa de amplia calidad, ¿no? O sea, desde lo edilicio ya el instituto está preparado para ofrecerles a los chicos un lugar cómodo, acogedor para sus aprendizajes, con una infraestructura apropiada para ello. En cuanto a lo pedagógico, materias que se agregan, como ser el área de lengua extranjera para el nivel inicial y para el nivel primario, el área de artística complementaria entre música y expresión plástica. Tenemos también muchos proyectos específicos que tienden a fortalecer la educación integral de los chicos, ¿no? Y en este sentido se viene trabajando fuertemente proyectos que son transversales a todas las áreas de estudio. Eso desde el nivel primario e inicial. En el nivel terciario les están ofreciendo la carrera del profesorado para nivel inicial, profesorado para maestra de grado, y también tenemos el profesorado de inglés. Por lo pronto son las tres carreras que van a tener continuidad. Bueno, entonces, a sumarse a esta propuesta que va a cumplir, está próxima a cumplir un año, digamos, ¿no? Hablamos del ciclo lectivo. Sí, así es. Y hemos venido prorrogando también un poquito la apertura oficial de la institución, ¿no? En el sentido del acto inaugurativo. Que, bueno, lo tenemos pensado realizar, esperamos que pasen los eventos de la fiesta patronal, los eventos de septiembre, la fiesta del milagro y demás, para no acoplar todo en una misma fecha. Pero estamos trabajando fuertemente para ello. La institución, a pesar de ser tan jovencita, tan nuevita, nosotros sentimos que ya ha marcado presencia, nos sentimos integrados a la comunidad, sentimos que la comunidad ya nos reconoce, y eso ya para nosotros es un gran logro.